Listo que el próximo mes esté lista la plataforma para que los negocios que ofrecen productos o servicios por internet puedan registrarse y de esta forma reducir la evasión fiscal. Ya terminamos la instalación del módulo electrónico, ahorita estamos capacitando al personal, así que esperaría que en el mes de octubre empecemos ya a llamar a las empresas para que inscriban el módulo electrónico. Creo que va a ser una buena metodología que le da mucha competencia leal a las compañías que operan en Guatemala. Están compitiendo lealmente con las extranjeras porque esas extranjeras no pagan el dinero. El funcionario explicó que con la llegada de la pandemia aumentó la cantidad de comercios en línea, por lo que es necesario que sean fiscalizados.